La Primera Vez En tus sonrisas sentí que me diste algo de alegría La Primera Vez que tus lindos ojos a mí me miraron Pensé que mi alma al fin dejaría de sentir tristeza Pero qué dolor ahora que me encuentro nuevamente solo Pues solo te vi la primera vez y otras veces más Y quedé muy triste cuando me contaron que tú ya no estabas Y peor aún cuando me di cuenta de aquel tu recado Donde me decías que aún siendo ajena siempre me amarías Música 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 Música